hola amigos qué tal como andan bienvenidos a un nuevo vídeo al canal soy yo su amigo richard bueno casi 10 años tuvimos que esperar para ver el regreso de los personajes de evangelio tras el estreno de evangelio 3.0 you cannot redo pero para fortuna de todos los entusiastas de los mechas y aquellos que aman los dilemas existenciales try's upon a time ha llegado para concluir la tetralogía de giaciano que en principio se trataría sólo de un remake de neón genesis evangelio pero que con el tiempo fue adquiriendo una personalidad propia hasta convertirse en un producto totalmente independiente que funciona como una especie de secuela espiritual se puede decir porque no está bueno bueno en este vídeo sólo vamos a hablar de try's upon a time con una muy pequeña y acotada reseña de la saga de evangelio aunque te digo es verdad hay tanto para hablar de evangelio ni sus referencias al cristianismo a la ciencia como también las diferencias con la saga original pero bueno en fin si les gustaría que habláramos de la saga dejen sus ideas en los comentarios que van a ser analizadas para próximos vídeos y antes de pasar para el vídeo lo de siempre lo que decimos todos los todos los youtube si te gusta dale por favor al vídeo dale pulgar para arriba porque cuesta mucho para nosotros que recién empezamos toda la edición y sería como la caricia el alma eso de que le pongas el me gusta y suscríbete y suscríbete dame una oportunidad suscríbete vemos qué onda así que bueno nada pasemos para el vídeo no tardemos más vamos para irte bueno acá lo que le decía una brevísima historia a modo de sinopsis evangelio en 3.0 más 1.0 es la última película de anime perteneciente al ciclo cinematográfico conocido como review of the evangelion ese inglés que tengo bueno el cual continúa y cierra la trama de la serie de anime neon genesis evangelio la serie original fue creada por giaciano entre 1995 y 1996 y su trama se ubica en un futuro muy futurista en el que una empresa llamada nerf protege a la humanidad de ataques de unos seres desconocidos llamado ángeles utilizando robots gigantes llamados mecas a través de sus 26 episodios la serie se va desarrollando con reflexiones psicológicas filosóficas y religiosas lo que unido a una espectacular factura técnica la ha convertido en uno de los anime más imprescindibles de la historia por lo menos diría yo el final de la serie no gustó prácticamente a nadie por lo que en 1997 se realizaron las películas neon genesis evangelio de tan revirt y bien os de evangelio ambas dirigidas por giacobano en la que se le daba un cierre un poquito más coherente a la trama si se podría decir no obstante ano arrancó en 2007 revios de evangelio con la película evangelio 1.0 you are not alone si dos años después en 2009 se estrenó evangelio 2.0 you can not advance y hasta 2012 no llegó la tercera entrega de la saga con el nombre de evangelio 3.0 you can not ridu dígame en los comentarios que onda mi inglés jajaja bueno tras diversos retrasos en su producción finalmente la película evangelio 3.0 más 1.0 llegó a las salas de cine un 23 de enero en japón del 2021 o sea ocho años después de la 3.0 y el 13 de agosto de 2021 se lanzó exclusivo en amazon prime video para todo el fucking world la pregunta es que valió la pena yo diría que sí y el resultado de 3 supon a time ha satisfecho a la mayoría de los espectadores y es que la cuarta peligra de review los de evangelio no solamente sirve como una especie de conclusión de su propio universo ficcional también ha logrado resignificar a otras obras como la ya citada neon genesis evangelio o el manga de la serie escrita por ilustrado por el gran yoshiki sadamoto o sea el sada manga como fue conocido además de conferirle una nueva perspectiva a obras dirigidas también por gira que van o como gambas tener una épica espacial pero quizás lo más interesante es el proceso de crecimiento a nivel personal que muchos de los seres de evangelio incluso también fuera de evangelio lograron alcanzar con esta cinta no sé si me explico pero lo que tiene todo el sentido del mundo considerando que esta obra data de 1995 y desde entonces numerosas generaciones de fanáticos nos hemos ido sumando a las aventuras de shinji compañía creciendo junto a otros personajes sufriendo y siendo dichosos también por igual robot melodrama fanservice y metafición a por doquier una locura a nivel técnico y narrativo contra el supon a time nos enfrentamos a la mejor obra de todo evangelio yo diría que sí visualmente se encuentra a un nivel muy superior de sus predecesoras y ya que van o calculo que debe saber que es el mejor alumno de estudio gible por lejos pues además de experimentar con la animación tradicional la cinta incorporó a su producción animaciones en tercera dimensión e imágenes real en 3 opona time tal vez un punto negativo que es el encuentro visualmente hablando sea el excesivo contenido de fanservice que me explico sea que cada dos o tres fotogramas nos presentan algún personaje femenino con muy poca ropa o la cámara los fija utilizando encuadres que favorecen a la admiración de su anatomía claro que algunos les pudo molestar a otros no eso es subjetivo pero que están esas referencias ahí están eso es seguro por otro lado es bastante interesante ver la manera en la que ano logró resolver la mayoría de las tramas abiertas que había dejado con la confusa you can not redo una obra que nos situaba 14 años en el futuro después de los acontecimientos de evangelio en 2.0 sin embargo 3 opona time no es una obra perfecta no es una obra perfecta y al final se podría decir que lamentablemente aunque personajes como shinji asuka rey gendo y misato tuvieron el peso narrativo y el desarrollo que esperábamos de ellos hay otros personajes muy importantes secundarios como mari rizuko o foshu chisuki que fueron apenas tocados superficialmente eso es una pena pero todos los aparentes errores de la cinta se los podemos perdonar a no sólo por el bellísimo despliegue de metaficción que mostró al final de 3 opona time una serie de secuencias en donde lo real y lo real se funden en en autorreferencias y guiños al espectador es ese fanático de hueso colorado así que yendo hacia el octo final el enfrentamiento de shinji contra gendo fue sólo una conversación que tuvo dentro de sí mismo y que le permitió aceptar sus miedos esto es lo que le permite afirmar que ahora a no se conoce más a sí mismo y sabe que hay una vida por vivir y luchar en vez de acudir a algo definitivo como hacer realidad el proyecto de instrumentalización humana para dejar de sentir sufrimiento y dolor que es básicamente trayéndolo al plano existencial acudir a la muerte en el mundo real todos los personajes representaron facetas de la personalidad de ano todos se identifican con él porque son personajes que estaban rotos por dentro pero a pesar de todo logró imaginar un futuro esperanzador para todos ellos por esto se puede interpretar que el director finalmente puede ver una luz positiva en toda su vida el público se pregunta por qué al final shinji se aleja de personajes tan conocidos tan encariñados como asca y rey y kaworu y preferirse con un personaje totalmente desconocido como lo es mari esto se puede interpretar o sea de modo personal como el inicio de una nueva vida y el distanciamiento de las relaciones dañinas que había tenido hasta hasta ese entonces por ejemplo asca había sido siempre la voz que lo hundía y lo llamaba en todo momento inútil mientras que kaworu lo protegía de una actitud al estilo paternal que decía que todo en él estaba bien algo que tampoco lo hacía afrontar sus propios problemas no se sabe si mari y shinji son pareja oficial pero su interacción representa un nuevo inicio el neo genesis en lo que el chico es seguro de sí mismo y ve un futuro sin personas a las que les ha hecho daño incluso él mismo durante años si ya que anu se vio afectado por la depresión y todos sus sentidos plasmo en el genesis evangelio advertimos ahora que su postura ha cambiado tal vez por eso escuchamos a touch y decirle a shinji frases como nuestro deber es aceptar la tristeza y la ira y seguir adelante wakaworu animando al tercer niño al elegido con la siguiente sentencia tenemos que encontrar la paz y nuestro lugar en el mundo con trace upon a time ya que ya no ha decidido sustituir la melancolía por el valor la duda por la certeza y la desesperación por la esperanza es por ese motivo que evangelio nes además de una gran anime toda una lección de vida muchas gracias pero que no trae un trajito de agua tres días después bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo la verdad que tengo al principio había tenido sentimientos encontrado con la saga revivos de evangelio porque la verdad que neón genesis evangelio es un anime que me encantó desde chiquito y me costó un poco aceptar pero al conocer el trasfondo por el cual se creó revivos de evangelio la verdad que lo supe entender lo supe entender lo supe comprender no era la misma no era el mismo que aquí o no en la década del 90 que el que tuvimos ahora y eso es muy notorio en cómo se expresan los personajes así que la verdad que bueno me encantaría hacer otros vídeos de evangelio si les gustaría podemos tocar todo el lore de evangelio la verdad del manga del anime del neo genesis evangelio que también es una obra hermosa así que nada chicos los quiero mucho ustedes ya saben lo que los aprecio así que nos estamos viendo la próxima chau chau